Aunque quería, lo tenía Se me pegó, te meditare Lleva a más con tus sutra de Hay un montón de gatas Ven acá, que la dictó Y la cabeza le dio de la pata Pero no, no la se invito Suena a Chichich porque ven acá Hace rato, mami Seguen a Chichichich Ven acá, que la meto Y la cabeza le dio de la pata 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 Hace rato, mami Seguen sin limpieza En multi pantera Deja encarnarte Como para el gobierno de la calle Vuelta a la cintura En la parte En el privado como perra Pagina con altura Quede barra No miras, no besas, ella se lo está buscando En la meseta de la mano A ver si te cabe, me dejo que la agraves Acordarme de ella cuando esté de viaje Quédate pa' yo la voy a ir a tratar, mellatar Que le explico, que la vez se le pide la pata Se un tipico, suena el chancho y se pone mellaca Hace rato mami se te n'a que el olvido Quédate Que le explico, me dejo que el vidrio Se me dona desecho, me dejo que la agraves Se me ll Thaiño, llena el chancho y me re Ma mi estoy a comer y son resto, ya está Turqué pa' yo la voy a ir a tratar Que nada, no hay nada below Hay un montón de gatas, mellacas, en la disco Y lo que se les mete la pata Que llevo el nuevo uno a las seis y pico Suena chenquisa, tú eres mellaca Hace rato, mami, se te manco el ticto Mellaca Fuerte la plaza para Chris Guadalajara Dime la crisis Dime la Rau Estoy preparado aquí a Guadalajara Mi primer Rau es acá Fuerte la plaza para Chris que es su primera vez También es mi primera vez aquí en este hermoso Nadio Y quiero dar las gracias a todos ustedes nuevamente por estar aquí en la noche de hoy Oye, yo quiero cantar este tema cafela contigo Yo es que se les hace una bendice Hay un montón de gatas, mellacas Ven a disco Y lo que se les bate la pata Pa' llevarme a una a las seis y pico Suena chenquisa, se pone mellaca Hace rato, mami, se te manco el ticto Ven, pegate Oye, como mucha gente no te conoce, pero yo quiero que te conozca Oye, fuerte el aplauso para todos los nuevos talentos que están trabajando duro Muchos talentos nuevos de México, Argentina, Colombia, todo el mundo, Puerto Rico Y es un placer estar aquí cantando para todos ustedes Y este privilegio es gracias a ustedes para que ustedes lo sepan Yo sé que mucha gente debe conocer A que tú no te atreves a cantar uno de tus temas aquí en Guadalajara No te atreves a cantar uno Fu tu de ártida No pues Tu pero no te atreves a cantar uno de tus temas hani 년 4 a 5 6 12 Gracias.